Nalini Campillo La doctora Nalini Campillo nació en Santo Domingo un 24 de julio. La doctora se define como un ser humano pasional y persistente. Pasional por lo que estudió y sigue estudiando, y persistente por su vocación de terminar todo lo que empieza. La doctora manifiesta que ayudar a los demás, saber que sus conocimientos le permiten prevenir o controlar un desorden, aliviar un dolor o cerrar una herida, es la fuerza, la motivación y la recompensa que guía sus acciones. Su mensaje para las nuevas generaciones de médicos es sencillo. Nunca deben perder la esencia del amor que los llevó a estudiar medicina para ejercerla como profesión. Entre las preocupaciones profesionales de la doctora Campillo, destaca la necesidad de un plan nacional de prevención y tratamiento del pie diabético. No es fácil encontrar un profesional de la medicina que merezca mayor reconocimiento desde el punto de vista humano que la doctora Campillo. Vive sano, reconoce a la doctora Nalini Campillo en el renglón Nobeles, por su papel ejemplar desde el punto de vista humano para la clase médica dominicana. Nalini Campillo en el renglón Nobeles, Gracias por ver el video.